Están en el municipio de Madrid, y los jueves de Ormuda, en el municipio de la ciudad, tuya como va, de un país, de un deporte, el boxeo, presentamos al cantante de Europa, el perfil de Ciernesio Franco, Martín Aguero, el manifestante de Europa, y los jueves de Ormuda, 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 Lucha en el ring y en las calles, grita su sueño en el aire Y alma guerrera y corazón salvaje Pon contra las cuerdas la derrota, que sienta la fría lona Y en segundos te separan de la gloria Segundo fuera Lanza, esquiva, respira y golpea, puños como bala, a ver quién lo frena Todos con el niño, la grada que suena Lanza, esquiva, respira y golpea, puños como bala, a ver quién lo frena Todos con el niño, la grada que suena BAM 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 ¡Gracias!